Levanta sus manos hacia el cielo y diga, Señor, restáurame Hijo, te dice el Padre esta noche Regresa a nuestra casa, dice Dios Regresa a mis brazos, dice papito ¿Acaso por una traición te alejaste de mí, dice Dios? ¿Por qué me dejaste, dice Dios? Vuelve a la cruz, vuelve a la cruz Ir a más, ya veré que me robó el sol Ir a más, ya veré que me robó el sol Ir a más, ya veré que me robó el sol Si acaso se me escapa Si acaso se me nuble la pasión en mi mirada Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad Si llévame a la cruz Vuelve a la cruz Si llévame a la cruz No es cantar por cantar Te queremos adorar Levanta tu voz y díselo Si acaso se me olvida Si acaso se me escapa Si acaso se me nubla La pasión en mi mirada La pasión en mi mirada Oh, llévame al madero Oh, llévame al madero Y llévame a la cruz Levanta tus manos y dile llévame la cruz papito Sí, llévame a la cruz Dios te va a restaurar esta noche Solo ahí hay restauración Y solo en ti me muevo mi amor Solo ahí hay restauración Y solo en ti me muevo mi amor Sí, llévame a la cruz Y llévame a la cruz Yo te amo rey Cuantos quieren volver a los brazos de papá Levanta sus manos y diga Señor Esta noche yo vuelvo a la cruz Yo vuelvo mi primer amor Y yo vuelvo los primeros días de mi encuentro Vuelvo, vuelvo Y vuelvo rey Y vuelvo rey Papá Papá te amo Te amo Te amo rey Te amo rey Te amo Jesús Te amo Jesús Santo, Santo Poderoso, poderoso, amado Dale un aplauso papito esta noche